La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, ha desarticulado una red dedicada al atraco de entidades bancarias. En la operación Gancho-Manteca han sido detenidas cuatro personas a las que se le atribuyen nueve atracos cometidos desde hace un año y medio en Castellón, Tarragona, La Rioja, Cáceres, Cuenca, Asturias y Albacete. Los ladrones de nacionalidad española tenían entre 43 y 62 años y fueron arrestados en Albacete cuando preparaban un asalto a la sucursal del municipio de Tobarra. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes entre los que destacan múltiples robos con violencia e intimidación, robos y hurtos de vehículos, falsificación de documentos públicos, delitos contra la salud pública, tenencia ilegal de armas, usurpación de estado civil y homicidio. Dada la peligrosidad de estas personas, para esta actuación se ha contado con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. En total se han realizado tres registros en Zaragoza y se han incautado dos vehículos, dos armas de fuego y numerosas prendas de ropa y accesorios que los ladrones utilizaban para camuflarse durante los atracos.